Música Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo en lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi reto de siempre tan predecible Ya, ya me usé Así que, corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Tomaron todo lo que quieras, pero vente ya Que mi ánima se amara por la edad Así que, corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta cena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Ni lo que podías Pero vente a puerta se quedó Mi corazón Tú, mi perro de siempre En los mismos truco Ya, no te queda bien Así que, corre, corre, corre corazón Y conmigo tú siempre fuiste el más veloz Tomar todo lo que quieras, pero vente ya Que mi ánima se amara por la edad Que mi ánima se amara por la edad Así que, corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Mom Mi ánima se amara por la edad Yo el genital Yo el genital Lo has hecho ya Es que, corre como siempre Es que me da igual Es que, por un falismo En los mató Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Conmigo tú En los últimos truco Y tú, me da igual El perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero yo y tú siempre fuiste el mar del morro Toma todo lo que quieras pero no te da Que mi alma sabe más que voy a dar Has sido tan despedida que me da Que mi alma sabe más que voy a dar Así que corre como siempre lo pides atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Muchas gracias Gracias Gracias